Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy chavalotes vamos a hablar sobre una pequeña polémica con respecto a los regalos de bienvenida y también a los anuncios de Monster Goods. En primera chavalotes decir que desde que yo empecé a jugar el Monster Legends me veo anuncios, soy Don Anuncios. Yo soy Don Anuncios, carajo. Me veo anuncios chalotes desde que había los eventos esos de 10 anuncios por 10 gemas. Que daban, bueno, tú te veías un anuncio y en cada uno te daban una gema. Hay veces que te daban comida, te daban oro o por ejemplo como ha pasado con, bueno, lo más reciente Lady Meow. Que tú te ves un anuncio y tienes una pequeña probabilidad de que te salga ese monstruo. Pero anteriormente cuando solamente había legendarios, hacía lo mismo porque no tenía, bueno, en ese tiempo no tenía muchos monstruos. Y era todavía más complicado poderlos obtener. ¿Qué pasa chavalotes? Que a partir de la última actualización pusieron la porquería de los anuncios instantáneos. Eso fue la primera cagada mía, al menos en particular, porque me molesta muchísimo. Estoy grabando un video y me ponen una publicidad. Algunos ya me comentaron cómo solucionarlo. Lo voy a intentar aquí en el Blue Stacks. No sé si funcione, si sea igual. Pero bueno, yo lo voy a intentar para poder grabar los videos más fluidos y tampoco ya no enojarme, ¿no? Que algunos me dicen, no, es que te enojas de todo. ¿Por qué te enojas de todo? A ver, no me enojo, esto es un juego. Y como siempre lo he dicho. Pero bueno, lo primero chavalotes que quiero aclarar es, esta recompensa de bienvenida la pusieron con la última actualización. Sale una o dos veces por día. Algunos me comentaban, no, bueno, una persona en particular, ahorita no me acuerdo del nombre y tampoco lo iba a mencionar. Pero me dijo, no, es que esa recompensa solamente sale cuando no entras al juego tres o cuatro semanas. Grabo diario, ¿cómo no voy a entrar al juego? O sea, es ilógico. Pero bueno, es de esas personas que quieren ayudar, que quieren dar su opinión. Pero que en realidad, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque me dice, estás mal informando, mal informando. Entro diario al Monster Legends, me fijo en las páginas de Facebook, en las páginas de Reddit. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, da igual, da igual. Dejando ese tema de lado, chavalotes. Si nos vemos un anuncio, nos llevamos una recompensa. Así que vamos a vernos ese anuncio. Denme un momentito y volvemos. Perfecto, chavalotes. Después de vernos ese anuncio. Nos dan la recompensa bien particular. Me dieron 16 mil de comida. 3 de ambrosía. 8 de elementium. Y 250 mil de oro. Ahora, hay dos tipos de recompensas. La sencilla. Y la recompensa tocha. Que sería, donde nos dan comida. Nos dan 10 de ambrosía. Nos dan 10 gemas. Y tenemos la oportunidad de que las recompensas aleatorias de abajo. Nos pueda dar hasta 20 gemas más. De las que ya nos da la recompensa. Es que, ¿cómo llamarle? La recompensa segura. Así que, chavalotes. Simplemente, este es el primer punto que quería aclarar. Esta les va a salir a la mayoría de los jugadores. Yo no digo que a todos. Porque algunos me dicen. No, es que a mí nunca me salen. Bueno, a la mayoría de los jugadores. Les tendría que salir esa recompensa que vieron al principio del video. Ahora, la otra pregunta que me hacen. Yo empecé a jugar hace más o menos dos semanas. Y todavía no tengo el Monster Good. A ver, exactamente, si no me equivoco. Y si alguno tiene el dato en concreto. Tienes que jugar a partir de los 27 días. Es cuando, seguidos, obviamente, uno tras otro. Es cuando te van a activar el Monster Good. El Monster Good sirve para varios eventos. Como saben, desde hace un año para acá. Han venido al principio de las temporadas. Poniendo los monstruos. Para poderlos ir consiguiendo poquito a poco. Los del pase de leyenda. Y los de ese evento de cruce en particular. Entonces, yo por ejemplo, les digo. Soy Don Anuncios. Porque me veo cada uno de los anuncios. Ahorita de la comida ya no me sirven. Por eso tampoco no me estoy viendo nada. Pero hasta en mi cuenta chica, chavalotes. Cuando la jugaba un poquito más regularmente. Me veía anuncios. O sea, era una barbaridad. Para que me digan que yo no conozco de Monster Good. O sea. Chavalotes. O sea, llevo más de cuatro años jugando esta porquería. Y digo porquería porque le tengo cariño. Es de cariño. Porquería es de cariño. Porque en realidad el Monster Legends me sigue gustando. Desde el primer día que lo probé hasta ahorita. O sea, eso no ha cambiado. A mí me gusta el Monster Legends. Digan lo que diga la gente. Que el Monster Legends es una copia de Dragon City. Que siempre ha sido la sombra del Dragon City. Me da igual. El Dragon City es una mecánica sencilla. El Monster Legends tiene algo más complejo. Pero bueno, da igual. Ese no es el tema. Lo principal aquí, chavalotes. Es ese tema del Monster Good. Hasta los 27 días que lleve tu cuenta. Y tú jugando consecutivamente. Te va a salir. No hay de otra. Tienes que esperar ese lapso de tiempo. No sé si ya lo hayan reducido. No sé si lo hayan aumentado. Pero anteriormente eran 27 días. Los que nosotros teníamos que esperar. Ahora, el siguiente. El siguiente punto que quiero tomar en este video, chavalotes. Son las encuestas. Esto es algo de lo que me preguntan bastante. Que si yo hago encuestas. Que como tengo tantas gemas. Que ahorita tengo solamente 640. Pero les prometo que ya me voy a poner las pilas. Y en realidad no me quiero quedar a cero. Así que le voy a meter cañita. Para poder ganar la mayor cantidad. Pero bueno. Encuestas. Ver encuestas. Esto. No quiero decir que es un engaño. Pero es que nunca. Yo he realizado encuestas. Y nunca me han dado las gemas. Así les pongo la tablita aquí sobre la mesa. Nunca me han dado las gemas. He hecho alguna encuesta. Así por ahí. Y nunca me han dado nada. No sé si a ustedes les haya servido. También me gustaría saber su opinión aquí en los comentarios. Pero a mí en particular. Nunca me funcionan. Ahora. Las tareas. Que también. Eso es un tema. Del que yo quiero hablar. Una. Una. Bueno. De hecho. Un par de veces solamente. He usado las tareas. Una fue. En el Rise of Kingdom. Porque algunos me preguntan. No. Es que. Como empezaste a jugar Rise of Kingdom. Bueno. Por esta porquería. De la tarea. Yo creo que la mayoría. Que empezó a jugar Rise of Kingdom. Fue por esto. Por las tareas. De. Del Monster Legends. O del Dragon City. Pero bueno. Da igual. Estos chavalotes. Es algo que yo les recomiendo bastante. Porque si. He comprobado. Que si dan las gemas. Por más sencilla. Que sea la tarea. Pero también hay que tener cuidado. Porque en algunas. Te dicen que pagues. Y de hecho. Si ustedes pueden chavalotes. Copen. El texto. En inglés. Que viene tal cual. En el apartado. De las tareas. Para que no se vayan a equivocar. Pero bueno. Eso sería. El tema de Monsterwood. Ahora. Ahora chavalotes. También. Algo importante. Algo importante. Que me preguntan mucho. En los comentarios. Y que de hecho. Me mandan mensajes. También. También. A mi Facebook. Al Discord. Es como. Yo tengo. Mucha comida. Esto ya lo dejamos. Fuera de. 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 Don Anuncio. No. Que yo soy. Don Anuncio. Ahora. Desde el día de hoy. Soy Don Anuncio. Y obviamente. Algunos me confunden. Dice. El Chobi. El Chobi. No. El Chobi. Es este. Que tenemos por aquí. Yo soy Don Anuncio. Carajo. Don Anuncio. Pero bueno. Da igual. A ver. Quitamos al Chobi. El día de hoy. Bueno. Ya que estamos aquí. Recordad. Chavalotes. Que hay que suscribirse al canal. Activar la campanita. Si es la primera vez. Que ves un video mío. Por favor. Deja tu comentario. Y tu likeazo. Así que nada. Ya para poder. Cerrar. Chavalotes. Si ustedes son niveles bajos. Si tienen. Espacios. Libres. Por favor. Pongan. Pandakens. Hagan su granja de pandakens. Van a ver el resultado. Veo que algunos chavalotes. Lo único que hacen. Es poner. Y esto. Es un ejemplo. De la gente. Que. Que. Banearon. No voy a decir su nombre. Pero esto fue un ejemplo. De una de las personas. Que banearon. Porque hay algunos. Que tienen. No sé. Veinte míticos. Hábitats míticos. Aquí en el centro. Y solamente tienen. Ocupado cinco. Y dices. Es obvio. Pues. Por qué no genera. Por qué no generas oro. Esa es la respuesta. Estás ocupando espacio. Que no. No te está aportando nada. Pon pandakens. Al momento de que ya. Tengas un mítico condenado. Un mítico normal. Cualquiera de los míticos. Lo metes en ese hábitat. Quitas el del pandaken. Y listo. Así se soluciona. Así se soluciona. Todo esto. Chavalotes. Pero bueno. Pues yo voy a dejar. Este videito. Por aquí. Espero les haya gustado. Espero se sigan. Suscribiendo al canal. Activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Chavalotes. 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 Chavalotes.